Oh, Gladys, mira, ahora sí logré descifrar que es la geometría que hay en ese cerro. Yo te dije que se parecía a lo de la luna, el mismo tipo de sabor, la misma geometría. Ahora sí sé porque ahora sé cuál es el código. Eso está lleno de manos, las manos de la creación, ese es el símbolo de Dios. Bueno, parece inverosímil, pero chacha, me tomó 18 años lograr descifrar esa geometría. Está en todos lados en ese cerro, my goodness. Bueno, te voy a mostrar, esta es la primera parte, pues esta es la mejor toma que tiene el cerro. Ya eso no va a ser igual una vez que le metan las máquinas y le hagan la destrucción. Es una tristeza real lo que me da, ver cómo eso, y esas manos, esa geometría crea ilusiones de cara y ojo y todo. Fíjate, como aquí parece un ojo. Fíjate, como aquí parece un ojo. Mira. Mira. Mira cuando quite la escritura, las líneas de los bordes, mira. Mira eso, una mano, es que son tantas, igual que en la luna. Mira, hasta la uña perfecta, las hace. El otro dedo, el otro dedo, el otro. Siempre igualito, siempre. Mira, y aquí está el pulgar. Está la uña, el pulgar. Pero es que en todas las direcciones hay tantas manos, igual que en la luna. Es un cerro sagrado, mano. Mira, aquí está el ojo gigante, ven. Eso es lo que yo te decía, que yo veía ojo. Pero está hecho con eso, con manos. Mira. Y esa mano forma también lo que parece un ojo, pero no es. Son manos. Es una ilusión increíble. Hace los mismos efectos en la luna, mira, con la nariz y todo. Aquí se ve la sombra. Pero cuando tú realmente estudias de cerca las imágenes, mira, mira, aquí este ojo, lo que sería ese ojo, compagina con este, miren. Ponte a pensar por qué esas piedras son precisamente oscuras donde deben ser. Es como que Dios nos está hablando en formas naturales. Nosotros no entendemos, no lo vemos. En las nubes lo hace constantemente. Tú ves las nubes y se ven igualitas. La misma cosa que tú ves aquí, se ven las nubes. Del día que fue creado este planeta, ese símbolo de Dios está siendo demostrado todos los días. Nosotros no lo vemos. El dedo pulgar extendido, que es lo que yo he visto en un montón de imágenes. Pero porque son tantas, se pierde la, la... Oh, pero qué increíble. No puedo creer que van a destruirse ese romano. Eso va a ver realmente tristeza. Mira, hasta las cejas las hace, pero cuando tú ves realmente cómo está hecho eso, tú ves que la parte oscura corresponden correctamente con uñas de una mano. Mira, ponte a preguntar por qué será eso. ¿Por qué? Porque ese sitio es sagrado, es un sitio especial. Y van para arriba también, mira. Hace el mismo efecto, hacia arriba, hacia los lados, así de lado. Soy igual en la luna y en todos los planetas. En Marte hay un sitio que es exacto a esto. Por eso es que la gente dice, oh, pues estas son fotos manipuladas de lugares en la Tierra. No, es que es así en todos lados. Lo que pasa es que NASA borronea la cosa y lo vuelve blanco y negro para poder manipular, borrar, que tú no veas eso. Eso es el mensaje. Todo esto es creado por Dios. Esos tipos de la NASA, del complejo industrial militar, esos tipos son diabólicos. Ellos no quieren que se sepa esta verdad. La verdad es que Dios está presente en todo. Mira, ahí se ve en las uñas. Y una mano que va así, mira. La misma forma. Mira, ahí se ve la uña de... Y hasta el pulgar. Mira, aquí abajo se ve el pulgar. Oh, pero es que son tantas, man, que yo puedo pasar aquí tres horas haciendo dibujos y tú no vas a creer que todo es lo mismo. Mira, aquí hay otro efecto de ojo, mira. Mira, yo te dije que yo veía ojos ahí, pero es porque eso es hecho así, con las manos esas, que la intercepción de las líneas de las uñas. Igual que el video donde tú estás relatando que el binocular se te... Mira, mira que entré en tres dimensiones. Mira, te voy a demostrar que tú eres una enorme mano, mira. Mira, te voy a demostrar aquí, nada más que en este pedazo, te voy a demostrar que esto es una enorme mano gigantesca. Y aquí está la uña, miren. Y te lo otro dejo. Aquí está el otro, miren, el pulgar. Pero sigue replicándose, sigue, mira, vienen, vienen para los lados de la otra dirección. Mira, aquí se ve de nuevo, pero es una forma tan sutil que uno no lo aprecia, porque uno no está acostumbrado a ver, uno realmente no está, no tiene la vista. La gente que no sabe de esta geometría, y yo era uno también, me tomó años hasta que por fin encontré una imagen de la luna que contiene la verdad. Mira, tomada por el Apolo 8 y en colores, la única en alta definición que he encontrado. Mira, una enorme mano, y tiene manos agarrando a cada dedo, mira. Mira, acá las uñas, todos esos oscuros, los lugares oscuros son las uñas. De dedos, de otras manos pequeñas que se ven, mira. Y tú ves que doblan y sigue, esta línea corresponde a otras manos que van en forma vertical, en forma horizontal, bueno, es increíble. Mira, aquí está, se ve, mira, otra cara, como de un muchacho. Mira, aquí se ve. Los efectos son increíbles, ¿cómo hace esos efectos? Mira. Mira, perfecto, es como si estuviera leyendo la cara de un muchacho. O un niño, así medio de cómica, parece como de cómica, pero mira, aquí está otra cara, está parece de una mujer. Está con los ojos rasgados así de oriental y, mira. Mira, yo pensaba que eran caras reptiles al principio. Pues eso no tiene nada que ver con nada de eso, nada. Mira, aquí se ven las manos otra vez. Lo único que yo he encontrado acerca de eso, es el cilindro, la estatua de Enki que sostiene el cilindro que contiene las leyes divinas del universo. Mira, aquí está el pulgar. Como si está sujetando algo aquí. Tú ves hasta las uñas, perfecto, eso es increíble. Yo no puedo creer que yo no podía descifrar esto por tanto tiempo. Mira, mira, esta parte aquí te va a demostrar que eso, que parecen dos enormes ojos. Hasta la nariz, mira, hasta la nariz tiene el efecto de ese nariz y todo. Mira, aquí. Los dos huecos de la nariz. Como alguien que está asomado viendo hacia abajo. Mira, pero ahora te va a demostrar de qué se trata eso. Mira. Pégale atención. Bien, 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 porque te lo voy a demostrar. Mira, primero hay una mano con el pulgar hacia un lado. Están tantas manos en un solo lugar. Mira, te voy a mostrar ahora que esto es un dedo. Este otro dedo, este otro dedo, este otro dedo. Y este es el otro dedo. Aquí está la uña. Y está la otra uña, mira, blanquito y todo. Aquí está la otra y este es el pulgar. Mira cómo se ve perfecto. Pero hay más todavía. Bueno, es que son tantas. No puedo creer que yo no podía ver eso antes. Tomó tanto tiempo. Mira esta que está aquí. Mira las manos. Pero a mí lo hace tan perfecto, mira. Que tú ves la uña y todo. Mira la uña oscura. Como si se lo hubieran pintado. Y aquí está el otro. Cuatro dedos y el pulgar aquí abajo. Mira. Oh, pero qué increíble. Y no solo eso. La mano va para el otro lado también. Para acá. En líneas más suaves. Se ven. Aquí se ve la misma. El mismo efecto. Y se ve vertical también. Son tantas. Y es lo mismo en la luna. Mira. Aquí en este lugar. Aquí. En el tubo de los dedos. Y la... En el tubo de los dedos.